¿Qué es la hormona? Bueno, Sergio, entonces nos metemos en un tema que es como un mecanismo de relojería, en realidad, de las hormonas, ¿no es cierto? Y que ustedes, ¿es de las primeras cosas que quieren investigar cuando se encuentran con una mujer que no queda embarazada? Más bien, mejor, una pareja, porque veo que el varón también tiene que ver. Bueno, primero definamos lo que es una hormona. Una hormona es una sustancia, o sea, tenemos dos tipos de glándulas. Las glándulas exócrinas, por ejemplo, las glándulas salivales, se agregan la saliva, sale afuera. El páncreas se agrega el jugo pancreático para el intestino y aparte se agrega la insulina, es decir, es una glándula exócrina e endócrina. Endócrina son las glándulas que segregan sustancias, que van a viajar por la sangre y que van a ir a órganos donde tienen los receptores para esas hormonas, donde esas hormonas se contactan y por lo tanto van a ejercer un efecto para que ese órgano efector actúe y cumpla su función. Cuando ese órgano efector cumple su función, se agrega también y eso va de alguna manera a actuar inhibiendo o estimulando esa glándula que se agregó a esa hormona. Es decir, todo va por un mecanismo de retroalimentación positiva, haciendo que se agregue más hormona o negativa, frenando la secreción. Y así está todo el organismo manejado por estas glándulas y así como por el sistema nervioso, en el cual todo por mecanismos de retroalimentación se mantiene esa secreción ordenada, esa armonía para que la cosa funcione como tiene que ser, que la mujer produzca el óvulo y el óvule una vez por mes, que el hombre produzca los espermatozoides en forma permanente, por lo menos hablando desde el punto de vista reproductivo. Y sobre esos óvulos y sobre esos espermatozoides, las alteraciones en distintas glándulas pueden alterar y producir un efecto perjudicial para que el embarazo se produzca. ¿Quiere decir que si una persona, una pareja, logra un embarazo fácilmente es porque ese va y ven está muy bien? Está funcionando bien o está alterado, pero no tan alterado como para que lo llegue a afectar. Por eso cuando la pareja, como tantas veces dijimos, consulta por primera vez, evaluamos el estado hormonal. ¿Por qué? Porque estamos evaluando si ovula o no ovula o si el hombre produce espermatozoides. Entonces ahí estamos haciendo por medio de evaluaciones hormonales para ver si esa reserva ovárica o esa reserva testicular está como tiene que estar. ¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes que encontrás cuando sospechás que hay un tema hormonal? Claro, o más bien lo querés descartar, ¿no? Porque cuando tenés frente a vos esta pareja, bueno, será fácil o de rutina pedir algunos estudios, ¿no? La falla más frecuente, por lo que hablamos siempre, que es la demora en la busca del embarazo, es la falla primaria del ovario. La falla primaria del ovario se manifiesta en alteraciones en los niveles hormonales que se van a ir a buscar. Falla el ovario, la glándula hipófisis que está en la cabeza segrega la FSH que es la que va a estimular el ovario. Ese ovario que empieza a funcionar de menos, la hipófisis es como que se da cuenta y entonces le tira más FSH, circula más FSH, se detecta en los estudios hormonales más FSH y por un tiempo, mientras la mujer mantiene sus ciclos regulares, esa FSH que es segregada por demás, es como que le grita más al ovario, hace que ese ovario responda. Después empieza a fallar más, la FSH sube más, el ovario no funciona, se produce el atraso o la falta de menstruación o el extremo máximo que es la menopausia en la cual la mujer deja de tener menstruaciones. Esa es la falla más manifiesta, más frecuente y que también al día de hoy podemos evaluar ese estado hormonal, como vimos en otras oportunidades, de acuerdo a la edad de la mujer. A los 20 años tiene que estar de tal manera, a los 30 va a estar un poco menos, pero va a estar y así se puede saber por edad que tiene que estar. A la cual se agregó el dosaje al día de hoy de la hormona antimuleriana, que es una hormona que te mide la reserva total de los óvulos del ovario y que de alguna manera te va a decir cómo está la mujer. Y si vos tenés que para los 30 años está por debajo de lo que debería ser, te va a decir acá estamos teniendo un problema, que quizá no sea problema para este momento para buscar el embarazo o para encontrar el embarazo, pero sí que hay que apurarse porque en algún momento, en forma más precoz que lo habitual, ese ovario puede empezar a fallar. Entonces la hormona antimuleriana, la FSH, nos va a servir junto con los estrógenos medidos en determinados momentos del ciclo para saber por medio de dosajes hormonales cómo está funcionando el sistema reproductor en ese aspecto. Pero hay otras glándulas que hacen y que cumplen a la función de lo que es la reproducción que si están alteradas también pueden afectar. Y una de ellas que es muy importante es la tiroides. Tiroides al final da mucho que hablar, ¿no? Es el carburador, es el carburador a lo que sería el motor del auto. Si el carburador anda mal, todo el motor anda mal. Vos arreglas el carburador y todo el motor te anda bien si es que no hay una falla en otro lugar. Y esa es esa función, o sea, es como que regula el funcionamiento de todo el organismo, toda la actividad celular está regulada por la tiroides. Por eso, cuando la tiroides empieza a funcionar menos, el hipotiroidismo puede afectar o puede no afectar, porque hay mujeres que tienen hipotiroidismo y se embarazan, pero hay otras que por su hipotiroidismo, aunque sea mínimo, no se embarazan. Y detectarlo es muy importante porque si se lo medica, se puede lograr el embarazo solamente con esa medicación. Y son mujeres que por ahí te menstruan regularmente, que está todo bien, y que solamente detectás esa falla por medio de la determinación de la TSH, que es una de las hormonas para medir el funcionamiento de la tiroides, y que puede ser detectada. Y que cuando das esta hormona que está un poquito baja y no muy baja, es un tratamiento muy gratificante, porque por ahí con eso solo resolvés quizás un embarazo que estuvo sin venir durante años. ¿Y esa medicación se puede seguir tomando durante el embarazo sin problema? Esa medicación se sigue, siempre que hay embarazo hay una mayor demanda, hay un promedio de un 30% de la dosis que se está dando sin el embarazo, que se aumenta durante el embarazo, después del parto se evalúa a ver si se sigue o no se sigue con la medicación. Porque la mujer que busca el embarazo para el endocrinólogo, quizás ese ligero hipotiroidismo no lo medicaría. Pero cuando la mujer está buscando el embarazo, sí es importante medicar en ese momento para esa situación, que quizás fuera de eso no se lo haría. Y dentro del hipotiroidismo vos tenés distintos tipos. O sea, tenés el hipotiroidismo autoinmune. Autoinmune quiere decir que el mismo organismo empieza a producir anticuerpos contra su tiroides. Entonces, esos anticuerpos que se generan contra su tiroides la van atacando. La atacan y la tiroides sigue funcionando normalmente, pero están los anticuerpos presentes. Y esa mujer, casi inexorablemente en el tiempo, va a ir a un hipotiroidismo. Ahora, hay algunos que postulan que la sola presencia de esos autoanticuerpos, aunque los dosajes de las hormonas tiroides estén bien, uno, si lo medica, puede lograr beneficio. La diabetes. La diabetes, si una mujer tiene diabetes insulino dependiente, tiene que estar bien regulada su glucemia antes de buscar el embarazo, y ese será el asesoramiento preconcepcional en esos casos, porque si tiene un descontrol en su glucemia, puede aumentar mucho las posibilidades de malformaciones fetales. Entonces, tiene que regular su diabetes, tiene que estar equilibrada, y ahí buscar el embarazo y hacer un seguimiento. Después está la diabetes gestacional, que es otro tema, que en general es transitoria por la sobrecarga del embarazo, retrocede después del parto, y son mujeres que quizá con el tiempo, muchas de ellas tengan mayor predisposición a formar diabetes en el tiempo. Pero lo importante de la diabetes es un buen control antes de buscar el embarazo, para evitar justamente el que no venga al embarazo por la diabetes, y a su vez que sí viene que haya un porcentaje mayor de malformaciones. Sergio, ¿y la LH? La LH es la otra hormona que se elega a la hipófisis, junto con la FSH, que cumple un rol fundamental para cuando la mujer está llegando al momento de la ovulación, ese óvulo termine su maduración, elimine la mitad de los cromosomas, las únicas células en el cuerpo son los óvulos maduros y los espermatozoides maduros. Ese LH hace que empiece ese mecanismo y hace también, y colabora y ayuda para que la ovulación se produzca. Luego desciende y eso es fundamentalmente la función del LH, además de mantener la preparación del endometrio en los distintos momentos del ciclo. Pero la LH, ese pico que no hace ante la ovulación, puede ser ya el por qué el embarazo no se produce. Por eso ese pico LH es fundamental y muchas veces si no se produce, nosotros lo producimos con una hormona similar que se da en forma inyectable y se soluciona el problema. Una cosa impresiona, hay que estar atento y por eso frente a uno hay que tener a alguien que esté muy entrenado. Pero es simple, una vez que uno le agarra la vuelta es todo lo mismo. Sí, muy simple. Gracias, Sergio. Enseguida volvemos. ¡Gracias!